Oh, qué fatal desilusión, qué lamentable equivocación Tú para mí ya no eres igual, tampoco es igual mi amor para ti Eres el sol que se apagó, eres la lluvia que nunca cayó Eres tal vez mi sueño de amor, mi sueño de amor que ya terminó Me enamoré porque eres muy dulce, muy dulce y muy buena Es fácil quererte porque eres así Pero después me has dado dolor y pena tras pena No quiero ni verte, no quiero sufrir Me enamoré porque eres muy dulce Muy dulce y muy buena Es fácil quererte porque eres así Pero después me has dado dolor y pena tras pena No quiero ni verte, no quiero sufrir Oh, qué fatal desilusión, qué lamentable equivocación Tú para mí ya no eres igual Mejor terminamos y punto final Y punto final ¡Gracias! Gracias.